El director general de HSBC México, Nuno Matos, consideró erróneo el señalamiento de que los bancos en México cobran más comisiones que en otros países. No hay una gran diferencia. Respecto a la discusión sobre una iniciativa de Morena en el Senado que busca bajar y en algunos casos eliminar esos cobros mencionó que el sector debe estar abierto a debatir con el legislativo y explicar dichos cargos. En su opinión es mediante la competencia cómo se pueden mover a la baja las comisiones que cobra la banca. En un encuentro con medios de comunicación, el directivo confirmó que el banco abrirá espacio para el programa gubernamental «Jóvenes Construyendo el Futuro». Serán 500 personas, precisó. Además, aseguró, HSBC está dispuesto a sumarse a otros programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos convencidos de que la nueva administración federal hará lo mejor para este país y nosotros seremos un socio tanto para los mexicanos como para el gobierno. Para el año entrante, dijo, lo fundamental será crear confianza para que el sector privado genere riqueza y ésta se pueda extender mejor. Finanzas tenedores de bonos del aeropuerto rechazan propuesta de recompra a sí mismo, dio a conocer que la cartera de préstamos de HSBC creció 18% en los primeros nueve meses del año, impulsada por los créditos a grandes corporaciones y a compañías medianas y de bienes raíces. Luego de asegurar que HSBC está presente en 70 países, Matos indicó que como banco, no somos perfectos, nunca seremos perfectos, pero creo que somos un banco que merece estar en México y que contribuye a un México más justo y más próspero. El banco, destacó, fue reconocido en 2018 por una revista especializada como el banco que presentó la mejor transformación en Latinoamérica. Nosotros nos hemos reinventado en los últimos tres años en favor de nuestros clientes y hemos crecido de forma muy sostenida. Esta reinvención incluyó más producción de valores, así como el uso de aplicaciones que mejoran la experiencia de nuestros clientes todos los días, puntualizó. Gracias por ver el video.